Bueno, ya no sabéis que a finales de junio, no os importa siquiera que a finales de junio Egusty cumplirá 30 años. ¿30 años ya dando la chapa? Sí, 30 años ya dando la chapa. Y con ese motivo, con esa excusa, hemos decidido dar un premio, como los elegantes. Y como somos muy originales, le hemos puesto de nombre Egusty de Anostia 30 aniversario. ¿Y a quién se la vamos a dar? Pues se la vamos a dar a una persona que es historia del movimiento ecologista y antinuclear vasco. Más que historia, es prehistoria. Para que me entendáis, él hizo la guerra de Eva. Él estuvo allí, en la guerra de Eva. Fue uno de los fundadores de los comités antinucleares. Y para que os deis una idea del grado de su contumacia, es uno de los pocos que siguen pagando cuota en Egusty. Esa persona es Félix Soto. Yo ya sé que vosotros, como vosotros, me hicisteis de aplauso fácil, pero os agradecería un aplauso. ¡Es sorpresa! No os penséis que esto, que la cara de sorpresa está... Bueno, preguntame, ¿qué es esto? Es una escritura de una ballena hecha con material recuperado de la cerriela. Supongo que te gusta. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Bueno, pues agradeceros, pero bueno, yo siempre digo que a las personas jóvenes hay que manejarlas. Hay que manejar al conjunto de personas que queremos estar ahí, de alguna forma, dando la lata a los de siempre. Los de siempre, los que dicen que nos teníamos que, si no había alemonía, teníamos que iluminarnos con velas, bueno, que teníamos que poner versas, un montón de bobadas, que ahora, creo que nos llaman radicales y tal. Porque somos radicales de la justicia, de la verdad. Ellos son radicales del capital, de la chatuza, del negocio fácil. Yo creo que hay que, de alguna forma, no dejarles a ellos que monopolicen determinadas palabras. Ellos son radicales del capital, del negocio fácil, etcétera, etcétera. Y bueno, estos niños también están viendo a Gladys. Me molesta que, de alguna forma, dice que mataron a Gladys. No, no, perdona. Asesinaron a Gladys. A ver, a ver si empezamos a ver cosas claras, que no se hable de violencia policial, y que se llegan a asesinatos policiales, que se llevan las cosas como son, ¿no? Como menos en mis tiempos eran así. Se va a la hora antes de decirlo de otra forma. Pero yo creo que no. Como los que tenemos años, tenemos que seguir llamando las cosas por sin nombre. Nada más. Bueno, pues, sin más, esto va yendo muy largo. Bueno, pues, vamos a ver. Para la presencia, cuando se extiende, nos sentimos que le regalamos. Artuta en marinare, arte con distancia, infinito abanazaba la goa iacatzen regia. Niño y señor que imaginato, es un buen arena tarea, sube a girar el carro, mis carretos reandas. Música Artuta en marinare, arte con distancia, infinito abanazaba la goa iacatzen regia. Música 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 Música